Orison Olivense Minaya, director del Comando Noreste de la Policía Nacional, aseguró este viernes que incrementará el patrullaje policial y la seguridad ante un llamado a huelga regional convocada por los grupos populares. Sí, vamos a reforzar. Ahora tengo una reunión con el equipo. También tuve ayer en la jefatura de la policía, tuve con el señor director, tuve con el jefe de la preventiva, nos prometieron personal temprano, quizás el domingo si yo quiero temprano en la tarde, y las Fuerzas Armadas, el comandante de la segunda brigada, me hablamos y me estuvo explicando que me van a dar todo el apoyo que yo necesite para guardar la seguridad pública aquí en lo que es la provincia. Advierte que reforzarán con agentes e iniciarán operativo el próximo domingo para garantizar la ciudadanía y comercios de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos una directiva, tenemos un plan, planificación, y la vamos a preparar tempranito, el domingo en la noche y el lunes en la mañana. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.